Ya sabes que cuando escuchas esto, escuchas One Last Game. Buenas tardes y bienvenidos a One Last Game. Soy Sonia Vallés y estoy aquí con Marco Meto. Buenas Marc, ¿qué tal? Pues bastante bien. Ayer me acaben los yo-jos y estoy que quiero más yo-jos, pero bueno. Tú tienes que ser representativo de la comunidad otaku dentro de este pequeño programa, este espacio que te damos para darle representación a tu comunidad de gente. 63 días de anime visto en MyAnimeList, Boys. Eso sí, estás en tu salsa, porque eso de no tener que salir de casa como justificación para no ducharte, tiene que ser lo mejor del mundo. Correcto. De hecho, he cerrado la ventana para que no se llenan las obras de aquí al lado y me estoy empezando a arrepentir. Bueno, vamos a empezar ya. Sí, vamos a empezar ya. Creo que te leías a tu tema estrella de este mes, bueno, y de los cuatro siguientes meses. Ya te has quedado como cargado oficial de la Summer Game Face. Claro, vamos a hacer el repaso de actualidad de la Summer Game Face. Bueno, de actualidad y de lo que hemos visto esta última semana. Que, por si no lo sabíais, lo podéis ver en directo en nuestro canal de Twitch. Twitch.tv barra OneLastGameReloaded. Maravillosas reacciones en directo con una atención plena a lo que está sucediendo en pantalla. Y un contenido paralelo de increíble calidad, como siempre, sabéis, que os damos. Y además comentario con nuestros seguidores también, que uno de ellos fue un visionario en lo que estuvimos viendo en la charla que tuvimos. Lo que vimos en la exposición del PlayStation. Sí, sí, pero eso lo comentaremos más tarde. Eso lo comentaremos ahora. Esto simplemente es un flasco. Sí, 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 sí. Un avance para abrir boca. No, pero está bien porque así la gente se da cuenta que tenemos mucha participación con el público. Twitch.tv barra OneLastGameReloaded. O sea, 10 personas que nos ven, 5 hablan en el chat. Tenemos ya 30 seguidores. Ayudadnos porque con 20 más ya podremos sacaros la pasta. Gracias. Vale. Para empezar, bueno, eso. La semana pasada tuvimos la presentación de, bueno, el Tony Hawk, que ya lo hablamos. Y después había presentación sorpresa, que nosotros no sabíamos muy bien a qué nos enfrentamos. Y acabó siendo la presentación del nuevo motor gráfico de Epic Games, Unreal Engine 5, que está planteado que salga en, bueno, que salga como una demo, una preview, preview es la palabra, a principios de 2021, y que se acabe de sacar ya el motor gráfico en todo su esplendor para finales de 2021. Y, bueno, nos pusieron una demo gráfica que era una pasada, era preciosa. Que, por cierto, nos hicieron todo el catfish, porque estaba todo el mundo ahí diciendo, Tomb Raider, y no sé qué. La gente haciendo ahí, en plan, esto parece una mezcla, parece un juego que va a ser una mezcla del Tomb Raider con el Nathan Drake, que está escalando, tiene poderes, no tiene poderes, y de repente era una demo de texturas. Sí. Era para que veas que las piedras estaban muy bien cinceladas. Estaba simpático, estaba simpático porque realmente dijeron que eso lo corría una Play 5. Sí. Y es verdad, o sea, debería correr una Play 5, pero, claro, igual lo que nos están vendiendo aquí es lo que correr una Play 5 a finales de 2021 con un juego perfectamente optimizado para este, porque, claro, primero tiene que salir completo a finales de 2021, y después los juegos se tienen que hacer basándose en ese sistema. Así que yo calculo que hasta 2022 esos gráficos que hemos visto en la demotécnica no los, ni los vamos a hablar. Y si eres de las personas que se ha comprado la Play 5 con ansia el día de salida, para el 2022 igual, igual ya va que le parece más un motor de coche que una consola. O sea, lo que te quiero decir hace más ruido que un reactor, si es como la generación anterior, quiero decir, tenemos que ver en qué estado están las Playstations de primera, supongo que saldrá la Pro, saldrá tal, para jugar con el Real Engine, porque eso ya lo hemos visto. Ahora os vais a tener que conformar con el 4.25, pero bueno, no pasa nada. Sonya hater en general de todas las compañías. Pequeño espacio hater de Sonya, seguimos. Vale, más cositas, más cositas tenemos, aparte de el Unreal, se presentó lo que estábamos diciendo antes en la conferencia, o sea, una más de PlayStation, un State of Play, se presentó el Ghost of Tsushima, bueno, se presentó, no, se enseñó gameplay, que ya hacía tiempo que queríamos gameplay. Sí, 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 sí. De momento solo habíamos visto hojitas amarillas y pues esta vez ya pudimos ver qué hacía ese juego. Y la verdad que nos sorprendió, ¿eh? Gente china. Fue bastante... Sí, estuvo muy chulo. Por lo menos a nosotros nos esperábamos una cosa mucho más clásica. Bueno, yo por lo menos, vaya, yo me acuerdo que cuando lo hablamos era en plan de, bueno, pues vas con tu katana y te pones a matar malos, en plan Sekiro. Sekiro DLC. Pero no es un Sekiro DLC mezclado con The Witcher. Es, en plan, lo podrás jugar en modo ninja, modo ghost, que va infiltrándote y tal, rollo más Metal Gear o juegos de sigilo clásicos. O el modo me meto con los cuernos para adelante, en vez de ser... O sea, han hecho un sistema de combate bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. En plan, casi todos los combates se resuelven de un golpe, en plan, al estilo samurai de toda la vida. Pero a la vez tiene un poco de temas del entorno, porque te pueden venir diferentes enemigos por diferentes lados y tal. Aunque todos son muy japoneses y te atacan de uno a uno. Eso sí que es verdad. Sí, es muy Assassin's Creed, mucho... Ay, 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 que no me voy a meter en medio. O sea, tienes que encerrar a uno que acaba de atacar tu pueblo, pero están ahí los cinco romanos ahí mirándote en plan de... Ay, ay, que no le puedo... Ay. También te digo que que lo hagan japoneses, que son tan del respeto y tal, me parece más creíble que 15 piratas se pongan alrededor tuyo a atacarte por turnos. Sí, sí, la verdad es que sí. Tanto RPG, no. Sí. No me parecen muy dados al RPG los piratas. No sé, no sé. Bueno, a mí me convenció, la verdad, por eso que os dije que en plan, tú puedes entrar en modo en Niki y decir, oh, qué sneaky soy, qué a gusto, me he quedado, qué bien me ha salido todo, o estar hasta los huevos, pero a la vez cuando dices, va, ya no, me he cansado de ir en plan sneaky, voy a ir con los cuernos. Te sigues sintiendo bien porque el combate es súper estilizado, está súper estilizado y parece que realmente te estás esforzando. No da la sensación de que ser un pringado como cuando estás en el Far Cry y después de tirarte dos horas haciendo el pointing con la camarita de las narices a todos los enemigos, llega un momento, te pilla uno que justo no habías pillado en el radar y ya eso se convierte en bachata el musical. Porque eso es un drama, eso es una cosa. Empiezas a pegar tiros por pegar y dices, yo, ¿para qué me he tirado una hora dando vueltas aquí como un imbécil? Totalmente. Esa es la sensación que se te queda en el Far Cry cuando haces eso. Y estuvimos comparando con eso, con Far Cry y tal, y Marcel, no sé si querías meter ya... Dale, dale, dale. Es que he visto hoy la noticia y he dicho, mira, el Jason Connell, este, que es el que ha hecho el director del arte, ha subido una noticia la cual decía que se había inspirado mucho en Breath of the Wild y en Shadow of the Colossus y hubo una persona en nuestro directo, Marcel, gran amigo y compañero de clase de carrera, que dijo, me recuerda esto mucho a Breath of the Wild. Sí, sí, sí. Es que, Marcel, desde aquí tenemos el appreciation. Literalmente lo que es el mapa así, con ese rollo minimalista del césped y tal, que no, sin sobrecargarlo con elementos estéticos y tal, es, o sea, el precursor de esto es Fumito... ¿Fumito Ueda es el de Ico y Shadow of the Colossus, no? Sí, bueno. Yo creo que sí. Y ya el, supongo que el propio Breath of the Wild ya estaría inspirado en estos juegos, lo que pasa es que con un poquito más de color, lo que pasa es que el Ghost of Tsushima sí que recupera un poco esa estética gris característica de Ueda. Pero sí que hay que decir que, a ver, por ejemplo, a Shadow of the Colossus sí que se le ha criticado mucho, sobre todo en el remake que hicieron, que, bueno, pues es que es un poco sandbox. Que está claro que con las limitaciones que había en aquel momento y esa sensación de soledad increíble que te quieren transmitir, pues está un poco el mapa un poco vacío. Ya, bueno, pero al final... Pero aquí yo creo que esto lo han trabajado muy bien, creo que en el Ghost of Tsushima. El tema de las chimeneas, de las hogueras esas para la señalización de secundarios. Es verdad que estuvimos flipando. Interesante también. No, es eso. Si ya Breath of the Wild consiguió perfeccionar, o sea, adaptar a las nuevas generaciones ese minimalismo de los juegos estos de Ico y Shadow of the Colossus. Bueno, Ico precisamente. No sé, no tengo tanta idea. Pero aquí lo que han hecho es eso, aprovecharse de los avances que ya hizo Breath of the Wild y pues reubicarlos a su estética. Y me parece un acierto, la verdad. Me parece que puede estar muy, muy bien. Sí, sí. Han cogido todo lo bueno de todos los juegos de mundo abierto y yo creo que le han hecho una combinación bastante buena. También está el tema del modo cine, pero yo creo que no vamos a entrar porque lo estamos poniendo muy bien en el juego. No vamos a acabar, yo creo, poniendo algo negativo. Simplemente tiene un modo cine, ¿vale? Montaros ahí ya los Murakami. Montaros ya vosotros los cine que queráis montaros. Bueno, Marc. Sí, seguimos, seguimos, que aún no ha acabado. O sea, ya hemos hablado del pasado. Ya hemos hablado del pasado de Summer Game Fest. Ahora queda el futuro. Bueno, presente es... El futuro. No, no, presente me vale porque en mayo, que pensábamos que iba... O sea, nos metieron tres conferencias, tres días seguidos, sin avisar, y pensábamos que iban a haber conferencias todos los días. Pues no, en mayo ya no van a quedar más conferencias. Ya vamos, estamos a mediados de mayo y hasta el 9 de junio no hay nada más anunciado. De hecho, no es que puedan salir más en mayo, es que directamente el calendario de mayo, la opción, la pestaña de mayo del calendario de la página de Summer Game Fest la han quitado. Ahora tú entras y sales directamente junio. O sea, han sido estas tres conferencias, nosotros estábamos acojonados, en plan de, uh, vamos a estar todos los días haciendo conferencias. No, ya está, ya está, ya no hay mayo. Ya está, está aquí. Y dijimos un directo el jueves, la semana pasada fue la semana de los directos de cinco, cuatro o cinco horas. Ya se ha acabado, ya a partir de este ya podemos volver a hacer nuestras dos horitas religiosas. Sí, 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 con calma. Bueno, ya veremos si se nos va la cabeza algún día. ¿Sabes lo que me acaba de llegar, Mark? ¿Qué te acaba de llegar? Una notificación de la Epic Store. ¡Ojo! Y no te imaginarás que me está decidido. Es algo que teníamos pensado hablar. Sí. Creo que es un momento perfecto para comentarlo. ¿Así Intermission? Para quien nos, bueno, simplemente mencionar, para que no se haya enterado que GTA V está gratis en la Epic Store. O sea, hasta el 21, si no recuerdo mal, 21 de mayo. O sea, os quedan dos días. Bueno, para cuando hayáis salido esto, tendréis que pillarlo. O el día que lo salga, o el siguiente. Porque se nos va. Yo no lo he pillado. Yo me he resistido. Me he resistido y aún no tengo la Epic Store. A ver, también voy a decir que este juego es para todo el mundo, porque es gratuito, pero es para todo el mundo que su PC no explote cuando lo enchufen. Importante, importante. Y que tengas almacenamiento para pillarlo. Porque, madre mía. Pero bueno, tenemos más cositas por aquí, si te queda algo por comentar. Acabamos, sí, 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 sí. Bueno, pero una cosita más solo, que es que han movido la Gamescom. Tenían pensado ponerlo... O sea, inicialmente, inicialmente la Gamescom estaba planteada... O sea, no es la Gamescom, es el primer directo que se hará sobre la Gamescom, porque la Gamescom durará tres días. Pero el primer estaba, el opening night, este raro, estaba... Nightlight, perdón, estaba planteado para el día 24 de agosto. Y ahora lo han movido al día 27 para que coincida con final de mes y sea así el final apoteósico del Summer Game Fest, pues, tres días de Gamescom. Tres días de conferencias que, pues... Sí, en verdad... Eso sí, para agosto, para la Gamescom, ¿qué coño les quedará por anunciar? Porque si van a estar... Que si Ubisoft, que si EA, que todos tienen conferencias en junio, julio... ¿Qué quedará? Pues, Marc, ¿por qué te crees que estamos teniendo conferencias de media hora en las que 25 minutos son gente hablándole a la cámara sin saber muy bien qué está diciendo? Qué duro, ¿eh? Pues eso. Ya, sí, sí. Pues eso, pues por eso, porque tienen que tener algo para el final. Bueno, pasamos ahora por noticias súper, súper, súper importantes y que tienen algo de relación con el hateo que le he hecho antes a PlayStation, a Sony. Porque es que van a sacar... A ver, estamos... O sea, es que esta noticia tiene varios puntos mal. Van a sacar una PlayStation con motivo de Last of Us 2. Que yo diría, oye, qué bonito. En verdad. Pero, chico, mira. Siendo que estamos a mayo... Finales de mayo de 2020, que en octubre-noviembre se supone que vamos a tener la PlayStation 5 o entre noviembre y diciembre vamos a tener la PlayStation 5. ¿Crees que es el momento para sacarme una PlayStation 4 de diseño dudoso? De diseño dudoso, porque sinceramente PlayStation te las ha currado más otras veces. Que yo tengo la PlayStation 4 versión, Nathan Drake, versión de los Thieves, de The Last Thieves, o no me acuerdo cómo era el nombre del juego. El último juego de Uncharted. Es que no me acuerdo, tengo mezclado el nombre en inglés y en castellano. Pero bueno, yo tenía esa maravillosa PlayStation con el maravilloso Nathan Drake en azul, con el Sig Parvis Magna. Que era un diseño sutil, dulce, bonito, increíble, precioso, que me encanta, me fascina. El diseño de la PlayStation 4 que ha cogido es el logo de las luciernas y le ha puesto un helecho. Bueno, pero... Ya está. Que tú dices, chica, no, ponme una frase, ponme un algo. Y en el mando, en el pad ese, The Last of Us 2. Chica, no, eso no es útil. Eso no es bonito. Yo no quiero un pad con el The Last of Us ahí impreso. No, no estoy de acuerdo. No voy a comprarme una PlayStation 4 Pro a fecha de mayo de 2020, a la salida de la 5. Chica, ponme ese diseño directamente, la PlayStation 5, que ya bastante fea es la pobre. De base. Que tenga ese diseño de base. Que si quieres una PlayStation 5 te tengas que comprar. No, pero ya he visto, el anuncio sale ya una versión de Spider-Man. ¡Qué madre mía! ¡Qué roja, Mark! ¡Qué roja! ¡Puto rojo! No, 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 es broma, es broma, lo juro. Bueno, pues eso, simplemente la tecía chorra como otra cualquiera. También, pues eso, simplemente un poco de queja sobre por qué. ¿Por qué me hacéis esto? No, ¿por qué sacáis una PlayStation 4 ahora? Es que es muy duro. Pero es que encima me pone... Es que en el anuncio de la PlayStation 5 está The Last of Us 2. ¡En el anuncio de la PlayStation 5! Chico, chica, ubícate. Ubícate. Que sabemos que vas a hacer lo mismo que con la 3D Generación. Que la vas a sacar para 3 y luego la vas a sacar para 4. Un mes después vas a sacar una edición especial. Si todos lo sabemos, PlayStation, que lo vas a hacer. Por lo menos tienes una oportunidad para hacer un diseño mejor que has hecho para la 4. Bueno, Mark. Además de todo esto... Además de todo esto, tenemos una última noticia que te voy a dejar por aquí. Antes de que entramos con el tema estrella de hoy. Y es que se ha retrasado el DLC para el Kingdom Hearts 3. Es el Dark Randal que iba a salir dentro de poquito, pero no han retrasado. Pues porque, mira chica, porque estamos así con todo. Y si se han tirado 10 años para sacar el tercer juego, ¿por qué no retrasar un poquito la expansión? Que nunca viene mal. ¡Hombre! No muere los retrasos, claro que sí. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Esto ya es una competición. A ver quién tarda más en sacar. Sí, sí, sí. No vamos a ser menos. Es un especialista. Hombre, están aquí todos... Que si están aquí todos retrasando meses las cosas, años... Estás hablando con el rey. Estás hablando con el jefe. El rey de las cremalleras y los retrasos. Es un... No sé. Cómo lo amo. Mira que no he jugado un juego suyo en mi puta vida, eh. Pero bueno, está bien. No lo han puesto nunca entre Mountain Dew y Doritos, pero ahora sí lo sentimos dentro de nosotros. Vamos a por Paper Mario, ¿no? Otro de los grandes lanzamientos... Bueno, anuncios que se han dado fuera de ninguna conferencia. Sí, eso es lo sorprendente del anuncio, porque ya te digo, o sea, lo has vendido como que es un juego súper importante y tal, pero no lo... O sea, Nintendo no parece reflejar esta idea, porque simplemente yo lo vi por Twitter, en plan... De hecho, lo vi que lo había anunciado el nivel este, el nivel el que pone noticias de videojuegos, que es un señor que nadie sabe dónde ha salido, que pone noticias de videojuegos, yo lo vi así y dije, pero ¿cómo puede ser? O sea, lo primero que miré no fue en plan, voy a ver el Dr. Mario, sino ha habido un... El Dr. Mario, el Paper Mario. Habrá habido un Nintendo Direct y no me he dado cuenta, no sé qué. No, 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 es que simplemente lo han publicado en YouTube y en Twitter. Que ha sido bastante... Pero el juego pinta increíble. Efectista, ¿eh? Sí, sí, bonito. O sea, la basura de campaña que la han hecho no encaja nada con lo bonito que se ve el juego y el trabajo que parece que ha habido en el desarrollo. Sí, sí, sí. Pero, no sé, de alguna forma sí que es verdad que da la sensación de que ha hecho un poco el efecto al revés, ¿no? Aunque la campaña ha sido una basura, la gente se... yo la veo bastante emocionada. Sí, 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 todo el mundo está hablando de eso y tiene explicación, ¿eh? Porque la gente está así. Pasa que creo que... bueno, a ver, yo también me enteré por Twitter en plan de qué ha pasado. Estamos hablando de una compañía que hace directos para anunciar el nuevo personaje de Lesmas. ¿Qué marca? Yo entiendo que para ti sea muy importante. Mira tus palabras. Pero para el resto de seres humanos... Para el resto de seres humanos, pues mira, pues eso sí que lo podría ver en un tuit. Y mira, a ver, que fue una fantasía verme aquel directo, comentar por Twitter y ver a la gente cómo lloraba. O sea, cómo pasaba de estar en el éxtasis a estar por el suelo, pero del dolor. Pero mira, cuando se volvió a anunciar alguien de... Bueno, dejemos ese tema porque creo que no te va a dar ganas de recordarlo. Pero sí es que es cierto que Paper Mario es una saga que acompaña... Que bueno, que empieza en la Nintendo 64 con el primer juego de RPG de Mario Bros. Que se llamaba Super Mario RPG o algo así. Que solo se lanzó en Japón y en Estados Unidos. Y que tenía unos gráficos pre-realizados en ese falso semi-3D. Que sinceramente, gráficamente es la leche y es súper bonito y súper oscuro para ser un Mario Bros. Y que cogían como la historia, una historia súper compleja. Pues eso, RPG japonés. Cualquiera. X. Y cogían un montón de personajes, creaban un montón de personajes nuevos, un montón de tramas. Mario se aliaba con Bowser para derrotar al jefe. No suele ser el jefe, el malo Bowser de esos juegos. Después tuvimos la secuela, que ya es cuando empiezan a llamarse Paper Mario. Que empezó con el Paper Mario, etc. Y se mantenía la misma estética de RPG por turnos. Con el combate por turnos, con los personajes únicos, etc. Y fue ya más hacia adelante, cuando ya empezamos con la Gamecube. Que fue... El Gamecube es el de mejor que se... El no sé qué milen... La puerta milenaria creo que es. O el castillo milenario, no me acuerdo ahora mismo del nombre. Fue el que fue como el top de todos, ¿vale? Que era increíble. Por la historia que tenía y por muchas cosas. Y luego empezó como a decaer un poco la cosa. Quitaron el combate por turnos. Empezaron a quitar... Bueno, quitaron... Empezaron a poner sistemas por cartas, por pegatinas. No sé si te sonarán el de las pegatinas. Luego por pintura. Sí, sí, lo sé. Empezaron a centrarse más en la estética. En darle a cada juego una identidad visual interesante. Y tal. Seguía manteniendo personajes que no se suelen ver. En otros juegos de Mario. Pero sí que es verdad que toda la profundidad del gameplay se sacrificó un montón. Ya no teníamos eso. Ese inicial JRPG japonés complejo de Super Mario RPG se perdió. Para nada. Es más, quitaron el último en el que salió para 3DS. Ya quitaron... O sea, ya no dejaron poner personajes nuevos. Eran todos toads. Sí. Y gumpalumpas iba a decir. Y gumpas. Así que... Eso es lo que teníamos. Bueno, Mark. Alguna cosita rápida que decir. Porque tenemos que darle a paso a Amparo. Porque estamos ya en 20 minutos. Dale, dale para adelante. A ver, podría estar hablando contigo toda la tarde. Sí. Eso lo sabemos. Por eso lo dejamos para nuestros maravillosos directos en Twitch. Que luego os repetiremos otra vez. Que podéis vernos allí también. Ahí nos podéis escuchar hablar. Posiblemente este juego os hagamos un Just Chatting. Porque parece que va a ser así. Pero bueno, vamos a seguir. Amparo Rodilla. Bienvenida. Buenas, soy Amparo Rodilla. Y hoy estamos otra semana más con nuevas curiosidades. Esta vez nos centramos en ventas. Y es que... ¿Sabíais que el juego más vendido de todos los tiempos en Reino Unido fue el Rayman de PSX? Y el juego de Psychonauts consiguió vender menos de 90.000 copias entre PlayStation 2, Xbox y PC. Saltando a la GameCube, fue el Super Mario Bros. Melee el que vendió algo más de 6 millones. Pues muchas gracias Amparo. La verdad es que muy interesantes las curiosidades de hoy. Marc, sigues por ahí, ¿no? Sigo por aquí, sí. Sigues por aquí. Pues bueno, no tenemos mucho tiempo. Así que vamos a pasar directamente a... Bueno, a una persona que... Que bueno, pues... Le va al procesamiento mental como a 1.3 con 2 GB de RAM. David Cuartero, bienvenido. Oye, en eso es el silencio. ¡Arre! Me referencias políticas me lo habíais vetado. Esto no vale. Quiero que te dejes un poco más con David. Pues vaya, entonces hoy la sección que traigo va a ser un poquito incómoda. Solo vetamos... Marc, no vetamos a ti ni a la política. Vetamos tus ideas políticas. Hombre, ¿te pones a gritar en medio del programa? Fuera rojo, pues... Es una broma, ¿vale? Lo juro que estás. Que te llevo escuchando todo el programa. Es una broma. Empezó a decir que podía prometer y prometía y ya lo íbamos a echar. Vamos, chicos. Dale, dale. Vale. No os vais a creer lo que me pasó. Buah, buah. El sábado pasado, el sábado pasado. Me llama un número que no tenía guardado. No sé de qué era. Y lo cojo y me dice sí y digo no. Dice, perdona. Y digo, tranquila, perdonada. No pasa nada. Y dice, ¿tú quién eres? Y digo, no, ¿quién eres tú que me has llamado? Y dice, soy Carmen. ¿Está Ramón? Y yo, busca a mi hermano. Es mi hermano. Y yo, no. Y digo así con voz baja. No, Ramón ya no está con nosotros. Y dice, ay, ¿pero qué le ha pasado? Y digo, no, que está en Cuenca. No está aquí en casa. Y dice, pero no lo digas así que me pensaba que le había pasado algo. Es que, mira, soy de InfoShop, de la compañía de Internet. Era de la compañía de Internet de Fibra que nos quería vender un paquete. Y digo, ahora no puedo hablar, estoy en clase. Mentira, estaba oído una peli. Pero bueno, tampoco tenía ganas de tener el teléfono. Así que eso me pasó este sábado que me parecía súper divertido. La señora se quedó súper rayada. Y pues nada, he metido esto porque no tengo nada de qué hablar en esta sección. No, no tengo nada de qué hablar en esta sección. No tengo nada. No me ha pasado nada. Soy una persona normal. A ver, si no te ha pasado nada, eres más un gamer. No, es que mi vida es muy normal. No me cabreo cuando pierdo una partida. Mis amigos son normales, que cuando juegan mal lo admiten. Y no dicen que ha sido el lag. Mis padres no me piden que pague un juego online. No sé, es todo muy normal en mi vida. Aunque hablando de videojuegos, vosotros, hablando de videojuegos, ¿qué pensáis? ¿A qué juegan los políticos? ¿Vosotros creéis que los políticos juegan a videojuegos? Yo creo que sí. Si no, que eso le digan a Celia Villalobos, ¿no? A ver, si nos ponemos así, desde luego que juegan. Ellos también les hacen que los videojuegos se vuelvan agresivos. Yo creo que sí que juegan. Yo creo que sí que juegan. Por ejemplo, Albert Rivera. Yo lo veo jugando al Drag Dealer Simulator. Este que salió el pasado 10 de abril. Yo aquí os traigo vitamina R. Y diréis vosotros, R de risa, no. R de rabo. ¿Por qué? Porque es mi sección y me la follo. Ay, señor. Dejando bromas aparte. Hoy he venido un poco... David, aparte de... No te he pasado nada últimamente, ¿verdad? Ni el sábado, pero ningún dado de estos meses. Porque, madre mía, cómo te tenemos hoy aquí, ¿eh? No, hoy estoy un poco... Tiene ganas de vida. Tiene ganas de interacción. Tengo que saltar la tontería. ¿Y Pablo Iglesias? ¿Vosotros a qué pensáis que juega Pablo Iglesias? A ver, solo... Espérate, espérate. Tengo una teoría. Al Warzone, porque hay un modo que es el modo volado. ¡Ja, ja, ja, ja! Dios, se la pasa ahí. Pues no, yo creo... Yo creo que le pega más el FIFA. Sí. Yo creo que se va a casa de Pedro Sánchez y se echan unos partidos. O al NBA 2K, que a Pedro le gusta bastante. Sí, de hecho, María Begoña, la mujer de Pedro Sánchez, un día entró a su casa y oyó a Pedro a gritar ¡Te la voy a meter! ¡Te la voy a meter! Y entró furiosa. Y agarra a Pablo del pelo y dice ¡Ay, perdona, pensaba que no es una mujer! Tómalo entendido. Hasta aquí. Y mi favorito, mi pregunta favorita. ¿Vosotros a qué creéis que juega Abascal? Al modo zombies. No voy a contestar porque me rayo. Tranquilo, yo te lo digo. Yo es que estoy seguro... Yo estoy seguro que le tira horas al Age of Empires o al Battlefield o al Call of Duty. Y seguro que si juega al GTA, siempre deja que lo pille la policía. Siempre. Estoy seguro de ello. Al CSGO y es antiterro siempre. Venga, chicos. Cuando le toca ser terrorista, se sale de la oposición al CRR Kid. Dice, ¡Yo no me apunte para esto! O sea, ¿os acordáis la semana pasada el juego que nos dijo Amparo? Que era hiperviolento y que era un delito tenerlo. Sí. Se ha descargado un mod para poner a inmigrantes como la gente a la que tiene que matar y se dedica a jugar a eso. Estoy seguro. Se lo ponen a sus hijos, ¿no? Estoy seguro. Vamos a pasar a la sección de... ¡Noticias! Hablando de Call of Duty, un jugador avisa a la policía mintiendo para que manden a casa de otro jugador rival un equipo de SWATs. Brutal. ¿Te imaginas? Llega ahí, llega ahí. ¡Alto la policía! Manos arriba y el chaval. ¡Otro! Que no puedo pausar lo que son. Siguiente noticia. Un hombre entra en una casa ardiendo para salvar la Xbox. La casa no era suya. Eso es un buen samaritano. ¿Cómo? Eso es un buen samaritano. Yo solo... Eso va en serio. Hombre, por favor, por favor. Lo de María Begoña vale que sea mentira. Vale que sea mentira que me lo he inventado yo porque me lo he inventado las cosas como son. Pero las noticias son todas verdad. Yo aquí no traigo morralla. La casa no era suya. Yo me imagino al dueño de la casa viendo arder y entra un pavo corriendo y dice, ¿pero este qué hace? ¿Y salir con su Xbox? Yo... Yo desearía que se quemara dentro de la Xbox con el pavo dentro antes de que se la lleven. Siguiente noticia. En un lugar no muy lejos de donde la casa se estaba quemando, un hombre que raptó a un niño lo intercambia por una Xbox. A tal cabo, vosotros solos. Eso es en serio, de verdad. Yo veo aquí relaciones muy parecidas, ¿eh? Yo no... No quiero ser pájaro de mal agüero, pero... Si yo tuviera un hijo lo intercambiaba por una Xbox. Siguiente noticia. Se intercambiaba yo a ti por una Xbox antes de que lo tuvieras. Última noticia. Se dice que los oficiales del Concordia estaban jugando cuando se chocaron. Se dice. Esto ya no sé si es verdad. Se dice, se dice. Yo creo... Yo espero que sea verdad. Porque sería... Hasta donde llegaría la broma. Porque sería muy bueno que estuviesen jugando al World of Warships y que se les estrellara el barco. Sería gracioso. Quiero vivir en un mundo en el que eso pasa, así que estoy de acuerdo. Y hasta aquí la sección de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, David, pues muchas gracias. Muchas gracias por tu mierda. Que hoy no ha salido la palabra colación, pero supongo... Es verdad. Me ha dicho mierda. Que queda como subtexto. Queda como subtexto. Que queda perfectamente entendido. Bueno, chicos. Muchas, muchas gracias por habernos escuchado esta semana también. Recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Arroba One Reloaded en Twitter. Recordad también seguirnos en Twitch para no perderos ni las conferencias. Ni nuestros maravillosos y divertidos directos. Jugando a juegos varios y haciendo comentarios de los más chungos. En Mark. Twitch.tv barra One Last Game Reloaded. Y bueno, pues los esperamos la semana que viene también aquí en la radio. Nuestro podcast. Spotify, iVoox, UPV o en cualquier lugar y sitio en el momento que decidáis escucharlo. Y bueno, pues nos vemos. No. Y bueno, pues nos vemos en el próximo diario. Música Gracias por ver el video.